Salve pues, se viene el marinito y dice así viejones, vámonos Con un rifle de huevos y pajado, una cortita siempre puesta La camisa del chapito de las flores, patrio en la mochila A la orden de un comandante, señor Lince se la sabe, seguimos decisiones Cañero, buen aliado y un elemento importante, no se le duerme el volante Bien pilas con lo que hace, andemos equipados, pregúntele al Victorito Le arremangamos masito, mis respetos pa'l equipo Amistades son pocas, la confianza no a cualquiera Pero si hablamos de amigos, compalando siempre al tiro Aquí anda conmigo, bien firmes en el equipo Mis respetos he tenido, lo tiene bien merecido Yo soy el marinito de las fuerzas especiales El mérito Sinaloa, donde se dan hombres grandes Con amigos enfiestados, pero si toca el trabajo El riflito nos terciamos sin andar averiguando Si tenemos luz verde, me gusta agarrar la fiesta Por billetes no paramos hasta que se me amanezca Botellitas destapamos y las plebitas que tientan Aquí soy enamorado, alegre saque la cuenta El marinito Como firme mi palabra, me gustan las cosas claras No soy un hombre corriente Champi con el muñeco es cementado, pelo chino Como le guardé respeto, pues también fui de su gente El porto mi pueblito, en Guasave soy nacido Empecé de chavalito para generar billetes Tampoco me la tiro, soy humilde, se los digo Los pies puestos en el piso, no me crezco, soy tranquilo A mi reina querida sabe lo que yo la quiero Por ella me rifaría sin pensar, pongo el pellejo Les hablo de mi madre por delante La familia con orgullo se los cuento Pues ellos son los primero Hoy seguimos chambeando, no hay descuido pa' el trabajo Y una piedra en el zapato de volada la sacamos De los plebes el respaldo, cumplimos con los encargos Andamos en la maleta del equipo patrullando Ya me voy retirando, voy a quemarme un buen gallo Ayer mi tanice, dígame, tiene bien relajado Por apodo el marinito, el hombre de quien les hablo Con permiso mi plebada, ya me voy retirando ¡Gracias! ¡Gracias!